en las carreteras de todo el planeta existen grandes problemas de tráfico negligencia e imprudencia humana que terminan en accidentes en los cuales miles de personas pierden la vida o quedan lisiados para siempre pero el cambio que el mundo necesita ya está aquí gracias a la invención humana la tecnología y el amor por el planeta nació y un sky transport el nuevo sistema de transporte aéreo ecológico y futurista que llegó para dar solución a los problemas del transporte mundial con vehículos seguros de alta velocidad capaces de unir ciudades países y continentes y una flota de buses aéreos con capacidad de traslado de hasta 50 mil personas por hora las industrias también podrán movilizar sus cargas en los contenedores marítimos que viajan por el cielo por un costo menor que cualquier transporte existente el mundo necesita un cambio con un transporte más seguro sin demoras sin demoras sin contaminación que se mueva en un espacio aéreo con inteligencia artificial y energía solar y cuidando la ecología y un sky transport bien ahí estamos muchas gracias muchas gracias a todos por estar aquí muy buenas tardes hoy vamos a presentar nuevamente este webinar de duplicación para todas las personas que aún no me conocen me voy a presentar yo soy Jano Reyes estoy transmitiendo para Sky World Community desde la República Argentina es un placer para mí estar junto a ustedes en este webinar que realmente es una oportunidad más que todos tenemos de aprender un poquito más cada día de eso se trata de que cada día vamos aprendiendo un poco más algunas sugerencias vas a recibir de mi parte en este webinar algunas técnicas algunos consejos que realmente siempre vienen muy bien para todas las personas que están desarrollando su trabajo organizado en red aquí en nuestra compañía así que habiéndome presentado vamos a iniciar directamente con el webinar y les doy la bienvenida a las personas que ya se están sumando a José Campana a Vilma Suárez Rodríguez desde Colombia desde Bogotá, Colombia así que les doy la bienvenida y gracias por estar aquí igual también a todas las personas que van a ver la grabación en YouTube van a ser bienvenidos en cada presentación que nosotros hacemos para que puedan estar en vivo también como lo estamos haciendo hoy pido perdón de antemano porque estoy con un un poco la garganta dañada así que vamos a hacer lo posible porque esto salga de maravilla ¿sí? bien nosotros siempre que vamos a iniciar que vamos a emprender algo y sobre todo y sobre todo cuando se trata de algo nuevo de algo desconocido pensamos como esta persona que está aquí en la imagen ¿lo hago o no lo hago? ¿sí? siempre tenemos esa duda no sabemos qué es lo mejor qué es lo más acertado o o aquello que puede resultar erróneo pero yo tengo una ideología yo tengo un pensamiento sobre eso ya sea para bien o para mal nunca me voy a enterar de qué se trata si no lo hago ¿no? entonces solamente de esa forma uno puede conocer de qué se trata lo que vamos a hacer nosotros en la vida tenemos muchos sueños muchos proyectos y yo te preguntaría que en este momento tomes unos instantes te hagas esta pregunta dentro tuyo ¿cuáles son tus sueños tus proyectos y tus metas a alcanzar? porque antes de iniciar este trabajo antes de comenzar a representar nuestra nueva industria nuestra compañía antes de asesorar e ingresamos con un motivo o por un motivo o para cumplir algún sueño o porque queremos cambiar algo en nuestra vida este puede ser alguno de ellos esta imagen que estás viendo aquí muchas personas tienen sueños materiales otras no tanto pero todo es válido toda meta que cualquier persona se proponga es válido ¿sí? es un motivo para avanzar cada vez más bienvenido Manuel también a este webinar Manuel nos visita desde Paraguay así que te damos la bienvenida Manuel muchas gracias por estar aquí y por sumarte a participar con nosotros esta puede ser una de las metas por las cuales estés luchando por las cuales estés trabajando y lo que estés persiguiendo para lograr una buena casa una casa diferente a la que tienes o una casa nueva puede ser alguno de esos ejemplos de sueños otras personas pueden tener un proyecto como este quizás nunca tuvieron un vehículo o quizás sí y ya lo quieren renovar y realmente se dieron cuenta que lo que estaban haciendo no les redituaba financieramente para poder cumplir sus sueños entonces emprendieron un camino diferente un camino de trabajo organizado a través de internet de manera remota y sobre todo con nuestra compañía porque tienen algunas cositas que les gustaría alcanzar y antes no pudieron hacerlo quizás el empleo que antes tenían o que tienen en paralelo no le permiten lograrlo ¿sí? bien este es otro ejemplo de alguno de los sueños que algunas personas pueden tener quizás te veas reflejado en esto o no pero por otro lado hay personas que quieren viajar hay personas que quieren viajar por el mundo personas que quieren recorrer países conocer nuevas naciones darse ese gusto quizás solo o con amigos o en familia pero tienen ese sueño también es válido todo esto es totalmente válido ¿por qué no? ¿por qué no hacerlo? ¿por qué no lograrlo? si eres un ser humano que trabajaste toda tu vida y que te dedicaste a muchas cosas quizás criaste tus hijos o quizás o quizás lo estás haciendo entonces también te mereces también te mereces tener este tipo de beneficios este tipo de gustos este tipo de regalos en la vida que te van a dar grandes satisfacciones pero para eso obviamente hay que trabajar hay que dedicarse y hay que enfocarse en lo que queremos lograr me encantaría gracias a los que están haciendo su participación por aquí lo que están escribiendo me da mucho gusto saludarlos dice Manuel desde República del Paraguay gracias Manuel me encantaría que ustedes vayan interactuando cuando yo voy a tirar preguntas un sí o un no o una opinión o algo que ustedes quieran aportar va a ser muy bienvenido aquí así que ahí tienen el chat para que podamos interactuar no hay ningún problema y no tengan ningún tipo de vergüenza para hacerlo al comenzar en nuestra compañía nosotros tenemos algo muy importante y si queremos lograr estos sueños yo siempre digo que por ahí se necesita esfuerzo se necesita dedicación se necesita disciplina se necesita una constancia pero hay algo muy importante también que es necesario es importante la capacitación la capacitación es muy importante porque por ahí hay quizás cosas que antes nunca habíamos realizado quizás antes nunca habíamos hecho un tipo de trabajo similar entonces necesitamos sí o sí capacitarnos en eso nuevo en eso que estamos descubriendo en ese nuevo formato gracias José Campana nos está saludando desde Lima Perú bienvenido José y muchas gracias por estar aquí entonces continuando con lo que les estaba diciendo necesitamos actualizarnos necesitamos estar al día y estar a la altura de todo lo que hay que saber para poder desarrollarnos de una manera mucho más profesional quizás somos muy profesionales pero quizás necesitamos ser un poco más lo importante es que siempre tengas en tu mente el pensamiento de que cada día puedes ser mejor de que cada día puedes aprender un poco más nadie se aprendió todo absolutamente todo en la vida siempre hay algo nuevo para aprender y para eso no hay edades no hay edades y no hay límites los límites solamente nos ponemos estamos de acuerdo con eso o no quien está de acuerdo que somos solamente nosotros los que nos limitamos y estamos invitados yo los invito a que primero rompamos todos esos límites rompamos todas esas barreras pero que es necesario para que podamos romper las barreras que nosotros tenemos hay barreras que quizás te las pusiste tú solo o tú sola y hay limitaciones que quizás también te pusieron otros te voy a dar algunos ejemplos pueden haber puesto esas barreras tus padres quizás yo escuché muchísimos casos donde les dijeron eres un bueno para nada cuando fuiste chico cuando fuiste adolescente cuando fuiste grande eres un bueno para nada nunca vas a lograr nada nada que te propongan lo vas a hacer porque eres así o eres asá porque tienes este defecto o aquel defecto a muchas personas eso le pasó y cuando sucedió eso que pasa de manera inmediata el cerebro se cree lo cree el cerebro cree lo que está entrando por sus oídos ese es el poder de la palabra por eso es importante saber qué decimos al otro qué voy a causar en esa persona y quizás no para el mismo instante sino para toda la vida puedo edificar a una persona para toda la vida o destruirla para toda la vida o bloquearla para toda la vida es importante lo que le digo y cómo se lo digo entonces quizás este tipo de limitaciones con el que hoy nos toca cargar a muchos quizás no lo hemos causado ni nosotros mismos no somos los culpables de todo eso pero te voy a decir algo de lo que sí somos culpables si en mi caso dice Manuel a ver vamos a compartir aquí lo que dice Manuel mi caso es por ejemplo que mi madre me sacó del colegio dice Manuel mi madre me sacó del colegio aplicando castigo por la pereza que tenía para estudiar o sea de esa forma fue el castigo que impartió la mamá de Manuel porque él era perezoso para estudiar entonces lo decidió sacarlo del colegio se entiende se entiende cómo van las cosas cómo van sucediendo las situaciones hay muchos sucesos que pueden haber pasado en el tiempo diferentes experiencias diferentes anécdotas te agradecemos muchísimo Manuel por confiar esto aquí en nosotros por compartirnos tu historia parte de tu historia y realmente como estas deben haber muchísimas pero lo que yo te estaba diciendo es que de todo eso no somos culpables José nos dice ¿para qué haces reuniones por este medio y no lo haces por Zoom en donde es más usado y conocido por muchos estimado amigo este tema es parecido a la metáfora del elefante perfecto lo que pasa José es que esta es la plataforma que la compañía utiliza para este tipo de webinars es algo que no lo puedo manejar yo vamos a ver si en el tiempo si a posterior si en el futuro cambia esto para Zoom pero de igual forma es una plataforma a la que cualquier persona puede acceder cualquier persona que se le envíe la invitación si quieres reenviar la invitación que has recibido en los grupos la puedes reenviar también a tu gente a tus colegas y pueden ingresar están las indicaciones del acceso y demás o sea que ya sea por Zoom o sea por aquí lo que se necesita es tener la invitación con el acceso y si lo quieres reenviar como te digo la invitación lo puedes reenviar ahora mismo no hay ningún problema pero no es algo que yo lo decida sino que la compañía decidió hacerla por esta plataforma bien y muchas gracias muchas gracias por el aporte muchísimas gracias entonces avanzando nosotros no somos culpables de lo que haya sido impuesto en nuestra mente se tiene que llenar un formulario claro ahí cuando la persona ingresa al link en la invitación que yo envié en la que recibiste tú por los grupos está la indicación misma de cuáles son los campos que hay que llenar en el formulario los espacios los campos que están marcados con asterisco rojo primero hay que poner el nombre y debajo hay que poner el correo electrónico y tocar el botón verde nada más que eso así que bueno avanzamos de lo que nosotros no somos culpables es de lo que pusieron en nuestro cerebro de lo que nos dijeron no somos culpables de lo que si tú eres culpable o de lo que vas a ser culpable o de lo que eres responsable es de cortar con todo eso eso ya está en nuestras manos cortar con las creencias limitantes cortar con esa creencia de que tú no sirves para nada de que no eres bueno para nada de que no lo puedes hacer de que no te va a salir eso es mentira es una total mentira porque todo lo que te propongas puedes aprender eres un ser inteligente igual que todos los que fuimos creados por Dios yo lo creo así igual que todos los seres humanos tenemos inteligencia tenemos capacidades lo único que tienes que hacer es dejar de creerte lo que te dijeron y empezar a creer que tú lo puedes hacer y que tú puedes lograr y que tú puedes avanzar y que tú puedes llegar muy lejos y que tú puedes cumplir todos tus sueños tienes que creerlo porque si no lo crees ahí sí como digo yo siempre estamos fritos estamos en el horno estamos fundidos si no lo crees ahí sí está complicada la situación tienes que creer lo que realmente es cierto porque es cierto que eres inteligente porque es cierto que tienes capacidades y porque es cierto que si te lo propones puedes aprender puedes desarrollar puedes crear y lo puedes lograr ¿sí? entonces ese es el sistema mental que hoy tienes que aplicar creer que todo lo que te propongas puedes lograrlo el tema que estás hablando dice José es parecido a la metáfora del elefante ¿sí? así es José hay una similitud así es pero vamos a avanzar un poco más yo les decía que tenemos algo muy importante cuando iniciamos este camino dentro de nuestra compañía que es la capacitación tenemos que aprender nuevas cosas nuevas estrategias nueva educación y para eso nuestra compañía ha creado la plataforma educativa Smart World Community esta plataforma Smart World Community nos da la facilidad de que nosotros podamos ingresar con el mismo dato de acceso que tenemos para ingresar a nuestra cuenta de la oficina virtual de Sky World Community con ese mismo acceso vamos a ingresar a la plataforma educativa y qué es lo que va a suceder allí vamos a encontrar un conjunto de cursos vamos a encontrar todos los módulos todas las clases que están grabadas vamos a encontrar videos y vamos a tener la posibilidad allí de ir rindiendo los exámenes eso te va a dar la oportunidad de que estés al nivel que necesitas estar con toda la información básica de la compañía lo que necesitas saber para poder transmitir a los demás toda esta gran noticia que tiene nuestra empresa para el crecimiento de todas las personas del mundo para el mejor desarrollo para tratar de recuperar la ecología de nuestro planeta y crear una vida mejor para todos comparada con la forma que la conocemos a la vida hasta hoy ahí nos comparte José algo sobre la metáfora del elefante él dice al elefante lo encadenaban a un árbol desde cachorro y nació creyendo que nunca va a poder con el árbol pero cuando grande no sabe el poder que tiene es realmente así es realmente cierto esa metáfora simplifica muchísimo lo que yo estaba diciendo es según qué nos hicieron creer ¿sí? y el poder no está en eso nosotros tenemos que romper con el poder de esas palabras que nos dijeron el poder está en nuestras capacidades así que eso es lo que tenemos que creer nosotros hoy tenemos que romper esas fronteras inclusive de la mente si no rompemos las barreras que tenemos en nuestra mente no vamos a poder romper ninguna otra barrera externa las barreras que tenemos que derribar son las mentales primero ¿sí? entonces con esta filosofía y con la capacitación que podemos tener en nuestra plataforma educativa como yo les decía vamos a estar a la altura para poder explicar a todas las personas sobre la información básica de nuestra compañía vamos también a ingresar donde tenemos más capacitación ¿dónde más me puedo capacitar? Jano me vas a preguntar tenemos nuestros sitios oficiales tenemos los sitios oficiales donde ingresando podemos hacer un tour un tour de capacitación por el menú que tiene cada sitio oficial como USKY Transport o Unisky Stream Technologies podemos ingresar a cualquiera de los sitios podemos ir al menú y vamos a ver toda la información técnica la información histórica de la compañía la información contable la información legislativa todo eso lo vas a encontrar en los sitios oficiales si quieres saber y capacitarte más solamente tienes que ingresar y leer esa es tu función porque nadie puede hablar de lo que no conoce y si nosotros somos miembros de la compañía tenemos que conocer nuestra compañía tenemos que conocer nuestra empresa aquí les estoy mostrando algunas imágenes de uno de los edificios de nuestra compañía ahí está Unisky Stream Technologies ahí están en la foto algunos miembros del consejo directivo así que así como nosotros conocemos este edificio tenemos que conocer toda la estructura de nuestra compañía cómo está compuesto todo esto lo que yo estoy haciendo ahora es una invitación y un recorrido a grandes rasgos porque realmente en sus manos va a estar esta misión o esta función de investigar de leer de entrar y recorrer todo esto tenemos que sí o sí conocer la filosofía USKY Transport se está convirtiendo en un marco y una base técnica para la consolidación de la sociedad humana la esencia misma de la movilidad implica unir a las personas el transporte aéreo de USKY cumple con este propósito tanto a nivel local como planetario en general es muy importante y muy abarcativa la función de USKY Transport por otro lado la viabilidad en un terreno desafiante y bajo condiciones climáticas adversas la huella pequeña o sea no causamos daño en el planeta para que nosotros podamos implementar nuestra tecnología por otro lado está la preservación del paisaje natural la versatilidad e integrabilidad en los servicios las líneas de transmisión de energía son solo algunas de las muchas ventajas que brinda la tecnología USKY por lo tanto es justo decir que la aplicación universal de dicho sistema contribuirá a un crecimiento vigoroso y a gran escala en la vida social y económica de cualquier país del mundo miren ustedes como se resume nuestra función en el mundo como compañía venimos a colaborar con los gobiernos con las ciudades con todas las naciones venimos a ayudar en muchos sentidos a recuperar la ecología a reducir los accidentes de tránsito prácticamente estamos con esta tecnología salvando vidas vidas humanas y vida animal también vida ecológica a no contaminar ayudamos con esta tecnología a que los países ya no destinen tanto dinero a los sistemas de transporte tradicionales sino que lo destinen una sola vez con la construcción de estas obras y que el resto del dinero que se van ahorrando lo pueden implementar en sus naciones en sus estados en sus ciudades para el beneficio de toda la humanidad de toda la sociedad tenemos que conocer cómo están compuestos nuestros sistemas de transporte nuestros vehículos aquí dice sobre la tecnología de USKY la base de la tecnología de USKY es un riel de cuerdas innovador que es una viga o armadura ordinaria de hormigón o acero reforzado con una cabeza de riel y adicionalmente reforzada con cuerdas pretensadas yo me pregunto quiénes son todas las personas que están preparados con toda la información técnica de la compañía quizás muchos sí quizás muchos no quizás muchos saben muchísimo de ventas quizás muchos saben de negociación quizás muchos saben de las condiciones climáticas del calentamiento global pero quizás muchos no se pusieron a adentrarse un poquito más en lo que es la información técnica de nuestra tecnología y eso es indispensable también saberlo porque también lo tenemos que explicar por otro lado tenemos aquí nuevas soluciones de infraestructura para la movilidad las soluciones de infraestructura son nuestras estaciones o terminales miren ustedes cómo está el diseño y todo esto se debe conocer el asesor el representante de la compañía debe conocer también esto que está aquí por ejemplo los certificados estos certificados están en estos sitios oficiales que yo les he mostrado hay que conocer cuáles son los países que están certificando nuestra tecnología y estamos haciendo un repaso de la información que yo como miembro de la compañía como socio activo tengo que conocer gracias es casi usual o casi general que la información técnica son pocos aquellos los que la ven o los que se enfocan en aprenderla rápidamente la información técnica es muy necesario aprenderla y conocerla no podemos no saber cómo están formadas nuestras estructuras nuestros vehículos cómo funciona el sistema porque es algo que vamos a compartir con los demás otro medio de formación y de capacitación que tienes disponible ahí está si dice Trinidad soy mexicana y vivo en Estados Unidos sí me acordaba bien entonces Trinidad ya te enfoqué y ya sé quién eres ahora sí hemos compartido muchas capacitaciones juntos y fue maravilloso esos momentos fueron maravillosos así que gracias Trinidad por estar aquí otro medio de formación que está al alcance de tu mano porque yo siempre digo en nuestra compañía y no solo en nuestra compañía sino hoy en estos tiempos que corren el que no se capacita es porque no quiere porque hay muchas capacitaciones que son totalmente gratuitas que solamente necesitas tener una señal de internet un teléfono o una computadora una laptop o notebook o como le llames un portátil y vas a tener acceso a cursos vas a tener acceso a canales de youtube de telegram de las diferentes redes sociales de instagram por todos lugares hay capacitaciones que están por ahí de forma gratuita pero nosotros de modo interno en nuestra compañía les ofrecemos los webinars este que están ustedes aquí hoy es uno de ellos este webinar de duplicación es uno de ellos por ahí periódicamente hacemos más webinars de diferentes temas por los canales de telegram estamos compartiendo siempre las invitaciones para los eventos en línea que están disponibles este es un evento en línea este webinar de duplicación es donde vas a tener siempre las técnicas siempre los consejos de cómo vas a desarrollar tu trabajo de manera más profesional las mejores sugerencias vamos a tratar de hacerte llegar yo desde aquí estoy colaborando contigo en ese sentido por ejemplo esto que estás viendo aquí es una capacitación que se hizo y que se estaba transmitiendo la invitación por todos los grupos en telegram entonces ¿por qué te estoy mostrando esto? porque es importante que participes lo máximo que puedas en todas las que nosotros te vamos haciendo llegar siempre vas a estar al tanto de las noticias ves aquí en este canal que es el chat oficial vas a poder recibir todas las invitaciones a los eventos en línea avanzamos también es importante que estés en contacto permanente con el líder con la persona que te ha ingresado a la compañía bien ahí estamos se había cortado parece el servidor me pueden confirmar si ya están viendo la continuación del webinar alguien me puede confirmar si yo ya estoy en línea ahí está gracias Manuel bien les decía que es importante que siempre estén en contacto con su líder con la persona que los ingresó a la compañía más allá de que ya estés entrenado más allá de que tengas un conocimiento importante para poder trabajar nunca te quedes solo nunca te quedes solo porque por ahí vas a necesitar preguntar algo evacuar alguna duda porque te lo puede plantear algún inversor algún cliente algún miembro del equipo te lo pueden preguntar quizás puedes no saber todas las respuestas siempre te invito a que te apoyes con esa persona que te ingresó con ese líder te invito a que siempre estés en contacto porque quizás si no necesitas algo técnico o algo laboral hay algo que no lo podemos negar es la parte humana por ahí quizás puedes estar decaído puedes estar desganado y esa persona te va a ayudar a enfocarte nuevamente ¿por qué? porque cuando nosotros perdemos el foco cuando perdemos la orientación quizás nos vamos alejando del camino que nos conduce a cumplir nuestros sueños nuestros proyectos y aquello que nos habíamos propuesto al inicio entonces siempre de una forma o de otra vamos a necesitar de la persona que nos ha ingresado a la compañía que nos ingresó en este sistema siempre va a ser necesario estar comunicados ¿están de acuerdo con eso? ¿sí o no? y es muy importante trabajar en equipo es muy importante trabajar en equipo siempre aquí hay un pensamiento muy importante ¿cuál es la distancia entre los sueños y la realidad? dice aquí la distancia entre los sueños y la realidad se llama disciplina así como al principio hemos hablado de sueños proyectos objetivos si realmente quieres alcanzar todo eso tienes que tener disciplina esa es la distancia que existe entre un sueño y lo que ya es real tu disciplina tu constancia siempre la persona así como en esta imagen es muy posible que estés pensando cómo vas a hacer tu trabajo ¿no? cómo puedes mejorarlo para tener mejores resultados y es muy bueno que la persona piense eso que la persona se ponga a analizar cómo puede ser mejor la actividad que está realizando cómo puedo asesorar mejor a las personas qué técnica qué estrategia puedo aplicar para tener mejores resultados eso habla de una persona que quiere pulirse que quiere ser más profesional o que quiere ser más estratégico ¿sí? porque hay formas y formas de trabajar pero es importante que siempre te plantees que si lo que estás haciendo está bien y es importante algo un secreto muy importante de que nunca caigas en el acostumbramiento sobre el formato de trabajo hay formatos de trabajo que ya fueron probados y son exitosos pero siempre todo es mejorable no hay nada que esté escrito de que solamente así funciona todo es mejorable siempre y cuando pongas esfuerzo disciplina que tengas capacitación constante todo se puede mejorar nadie tiene la última palabra ¿sí? siempre hay algo nuevo para descubrir es importante tener ese pensamiento una de las cosas que si te puede funcionar muy bien como consejo es que esa disciplina de la que estábamos hablando sea diaria esa disciplina debe ser diaria tienes que tener un orden diario para trabajar y aquí estamos viendo una oficina o una mini oficina de una persona no importa no importa si tu oficina no mide 7 metros por 6 por ejemplo o 10 metros por 9 no importa lo que importa aparte del espacio físico que es totalmente circunstancial lo que importa es que tu oficina aquí y en la práctica esté ordenada es importante que tengas tu agenda digital pero también una analógica un papel un cuaderno donde puedas escribir donde puedas llevar el orden de las actividades diarias de las personas que tienes que llamar de quienes tienes que asesorar de la gente de tu equipo que tienes que capacitar es importante que estés ordenado diariamente pero diariamente y cumplirlo como si fuera un trabajo donde tienes un jefe y todos los días tienes que ir a trabajar y entrar en un horario y salir en otro si quieres tener éxito en este formato laboral tienes que manejarte de esa forma de manera disciplinada y ordenada que nada quede en el aire que nada quede suelto ya sé que a tal hora tengo que hacer tal cosa no importa no hace falta que lo anote porque me voy a acordar y después quizás surge otra cosa más sí y a tal hora tengo que hacer otra cosa pero no importa yo soy inteligente me voy a acordar no subestimes no subestimes tu capacidad ¿por qué? porque más allá de que somos capaces de muchas cosas también somos limitados ¿sí? también somos limitados porque nadie todavía ocupa el 100% del potencial que tiene el cerebro humano creo que no ocupamos ni el 1% ni el 2% entonces los grandes genios no llegaron a ocupar la totalidad de la capacidad del cerebro humano entonces ante esa realidad yo te pido que todo lo tengas anotado para que tengas un orden y puedas cumplir profesionalmente con todo vamos a ir avanzando un poco más por eso es que te decía que tienes que tener una agenda aparte de la agenda digital con recordatorio también te pido que tengas escrito porque funciona mucho mejor y aquí en estas imágenes vamos a poder ver siempre es importante que en ese rally diario de actividades siempre te detengas a reflexionar cómo estás haciendo tu trabajo realmente hiciste todo lo que tenías que hacer durante el día o quedaron algunas cosas esa reflexión yo te invito para que tengas un método de trabajo yo te invito que la tengas al finalizar el día antes de irte a dormir que te tomes tus 5 10 minutos solo sola donde nadie te interrumpa donde tu mente se pueda tranquilizar y que puedas analizar todo lo que hiciste en el día qué es lo que te faltó cumplir qué es lo que crees que no lo hiciste muy bien en qué crees que podrías ser mejor es necesario que ese autoanálisis lo hagas diariamente ¿por qué es necesario? porque eso te va a ayudar a salir de esa pereza laboral de esa pereza personal que quizás arrastras desde mucho tiempo pero porque te acostumbraste a vivir así quizás te acostumbraste a vivir así pero ya es tiempo de que para lograr resultados diferentes hagas cosas diferentes no podemos esperar grandes resultados y grandes cambios si seguimos haciendo lo mismo ¿sí? entonces yo te comparto esto para que este método te ayude diariamente tienes que hacer tu análisis para ver en qué vas a mejorar al otro día bien se quedó Trinidad y Vilma excelente pero ya van a volver a entrar quizás a veces se corta para algunas personas perdón sigue mal mi garganta entonces este autoanálisis diario te va a ayudar a que al otro día seas más profesional y menos mediocre porque las personas que no se autoanalizan y que no buscan cambiar y mejorar diariamente están sumergidos en su propia mediocridad y no estamos invitados a hacer eso ¿sí? vamos a avanzar entonces de ese análisis que hiciste toma nota también toma nota también tu cuaderno te va a acompañar hasta el final del día toma nota de cuáles son las cosas que analizaste que puedes mejorar que puedes revertir lo que no hiciste que lo tienes que hacer toma nota de todo eso y al otro día cuando comiences el día arranca con ese cuaderno en la mano recordando lo que ese día no se puede repetir nuevamente no podemos repetir los mismos errores al otro día ¿sí? eso es impresionante pero es milagroso te va a ayudar muchísimo y cada día yo te invito a que comiences tu semana cada día sabemos que para muchos la semana comienza el lunes para otros según la creencia religiosa comienza el domingo pero yo te invito a que tu semana porque en muchos grupos y en muchos lugares se ve cuando dicen feliz inicio de semana o los líderes por ahí dicen en los equipos bueno querido equipo vamos a comenzar nuestra semana les deseo la mejor energía muchas bendiciones para el inicio de semana excelente pero eso sucede el lunes y quien te manda todo eso el martes quien te manda todos esos deseos el miércoles y quien te los manda el jueves y quien te los manda el viernes y cuando llega el viernes dicen feliz fin de semana perfecto pero quizás el sábado quizás el domingo también pueden ser los días más productivos porque quizás mucha gente gente que no te pudo atender durante la semana lo puede hacer el fin de semana entonces grábate y esto es una invitación que te hago y un consejo muy sano y un consejo de mucho éxito que te va a llevar a conseguir mucho éxito mentalízate que cada día empieza tu semana porque no sé si te diste cuenta que los días lunes empiezas con mucha energía con muchas ganas bueno al menos las personas que ya cambiaron su mentalidad hay muchos que todavía están en ese trabajo con un jefe y cuando empiezan el día lunes no quieren comenzar no tienen ganas de comenzar su semana laboral eso es lo que sucede cuando el trabajo que tienes no te da satisfacciones entonces no lo haces con alegría y no lo haces con ganas entonces el lunes es el peor día para muchas personas y el viernes es el mejor día porque ya termina nosotros en las personas que hemos emprendido un sistema diferente nuestro pensamiento también es diferente porque no vemos la hora que llegue el día hábil para empezar a producir al máximo para empezar a desarrollar nuestras capacidades al máximo y eso pasa el día lunes pero por qué no el martes por qué no el miércoles entonces hagamos de cuenta de que cada día empieza nuestra semana eso te va a servir muchísimo estoy dando un poco de programación ahí y lamentablemente hasta aquí llegó el webinar con estos consejos que son pocos pero son muy contundentes son muy importantes yo les voy a abrir aquí el espacio para que cada uno de los que están aquí si quieren aportar algún pensamiento de todo lo que han visto si quieren agregar algo más algo que ustedes piensan es importante yo los voy a leer vamos a tener cinco minutos para que puedan hacer esto y de ahí nos vamos a despedir están invitados tanto Trinidad como Manuel como Vilma para que puedan hacer su aporte sobre lo que les he compartido aquí en este webinar bueno Manuel nos dice excelente Jano mil gracias por tu predisposición siempre no por favor gracias a ustedes que me dan esta oportunidad de poder compartir con ustedes mis metodologías mi pensamiento mis energías mis ganas ya el solo hecho de poder transmitir la energía de poder motivarlos a mí para mí eso ya es una gran satisfacción poder ayudarlos desde aquí poder acercarles motivación poder decirles que lo pueden lograr de que no es imposible así que muchas gracias por eso dice Manuel siempre eres una fuente de conocimiento nada siempre quiero ser una esponja que absorba quiero ser como una esponja que absorba para después derramar porque si nosotros en la esponja la mojamos se llena de agua pero si la apretamos se derrama el agua entonces quiero tener esa función con todas las personas que sea posible por lo que reste de mi vida poder absorber más para dar esa es la idea que sea un flujo todo esto un flujo de conocimiento un flujo de buenas intenciones un flujo de ánimo bueno no sé si está Vilma por ahí o Trinidad estamos esperando su aporte sus comentarios para que después podamos ir respiriéndonos eres como una vaca lechera y voy matando matando yo creo que quiere decir tomando leche nutritiva dice Manuel esa comparación Manuel bueno es válida es válida nutriendo ah me voy nutriendo dice Manuel excelente que bueno que bueno Manuel bueno ahí está ahí está el secreto en que podemos compartir en equipo los conocimientos estrategias consejos y que le sirva a todos bueno Trinidad estás por ahí Trinidad Vilma Trinidad dice gracias Hano muy buenos tus conocimientos no gracias a ustedes por esta oportunidad Vilma dice importante analizar y dar importancia al yo para ser y luego hacer por supuesto que sí es muy importante porque muchos nos dejamos nublar la mente con esas ganancias que esperamos tener con ese crecimiento financiero y nos olvidamos que si no crecemos aquí no va a haber crecimiento ¿sí? entonces nunca dejemos como digo yo que el el árbol nos tape el bosque el árbol no nos deje ver el bosque entonces veamos ese bosque que hay dentro nuestro ¿sí? y que después eso nos va a ayudar a ver todo lo que está del otro lado a ver todas las oportunidades que tenemos pero cuando ya tengamos todo claro aquí en la mente vamos a poder avanzar y arrasar con todo en el buen sentido dice Trinidad me ayudan muchísimo me hacen mejorar me falta dice que bueno que bueno Trinidad espero siempre verte por aquí tú tienes mis contactos en las redes sociales tienes mis contactos en Telegram creo que en Whatsapp también así que nunca duden en escribir nunca lo duden en escribir y Vilma dice gracias infinita por todo Jano no gracias a ustedes es un placer y espero verlos aquí nuevamente voy a estar el martes 6 si no me equivoco el martes 6 de septiembre con este mismo webinar y luego ya les confirmo ya les confirmo no no se vayan que les quiero confirmar la fecha para que volvamos a estar juntos aquí calendario creo que estoy el primer martes de septiembre martes 5 martes 5 de septiembre y luego el martes 26 de septiembre voy a dar este webinar de duplicación y ustedes van a poder acompañarme y yo los invito que para esas fechas inviten también a sus colegas a sus compañeros les va a estar llegando la invitación en los canales y en los grupos así que vamos a vernos nuevamente muchas gracias querida gente por estar aquí les mando un abrazo de corazón a cada uno de los lugares donde ustedes estén muchas bendiciones para ustedes y su familia y nos volveremos a ver Dios mediante nuevamente un abrazo grande gracias